Con la llegada de las primeras lluvias de la temporada, ha proliferado la presencia del Mosco, la cual pudiera ser preocupante este año debido a que la Secretaría de Salud ni los ayuntamientos implementaron las campañas de descacharización en el periodo de secas. Se analó William Sordes Calderón, exdiputado local. El tema que estamos abordando, que es el tema de la descacharización, pues no hemos visto que hayan ellos realizado este tipo de actividad. Para evitar las enfermedades que se producen con motivo del acumulamiento de basura, como es el caso del dengue. No vemos acciones por parte del ayuntamiento, por parte de la propia Secretaría de Salud, acciones preventivas para evitar que haya la proliferación de los moscos y con ello traiga propicie que a los ciudadanos les vaya a tener la enfermedad del dengue. El ex legislador dijo que en años anteriores las campañas se hacían antes de la temporada de lluvias, pero este año ni la Secretaría de Salud ni los ayuntamientos han hecho operativos de este tipo. dijo que es necesario que se inicien estas campañas de prevención antes de que arreece el periodo de lluvias o de lo contrario se pudiera acrecentar el número de personas infectadas por el virus del dengue y el paludismo en el Estado. Buen imagen de Leonardo Hernández, por Notivisión, Juan Juárez Maus.